¡Suscríbete! Va a tener una mejor vista del problema con esos ojos de bifros tuyos. Muy bien, ¿yo controlo esto de alguna forma? Oh, no, 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 no. Esto te mantiene quieto mientras abrimos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! Bastardo desgraciado. Abre, abre, ¡ahora! Esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es... desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Por los huevos de Hrasbelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. ¡Listo! Con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. ¡Yo te haré un daño permanente, maldito! ¡Kratos, lánzame hacia él! ¡Cuernos por delante! ¡No aguantas una broma, vieja cabra! El Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo, apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego, concéntrate. ¿Qué? 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 En el centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¡Ja! ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, que... Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? ¡De todo! ¡De todo! ¡Está caliente! ¡De todo! ¡T compressedos! Oye... ¡Ah! Ya está. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Estaba pensando... ¿Cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí, sino que tal vez es diferente en Svartalheim. Sí, muchacho. Fimble Vulture no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Fimble Vulture no siempre convierta todo en invierno. En Midgard, sí. Pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más de naturaleza gaseosa. Mira los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. ¿Podemos pasar por debajo del puente? No, 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 no. ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Lista! ¡Lista! ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! Madre, allí arriba 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 arriba Madre, allí arriba arriba Madre, allí arriba Madre, allí arriba 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 arriba, allí arriba arriba, allí arriba arriba ¡Suscríbete! A medio camino, debemos otra cadena para bajar el resto de la puerta. ¡Suscríbete! 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 Es uno de los poemas de Kabasir. Muy intelectualoide. Deberías juntar todos los que encuentres. Muchacho, si me permites, ¿qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije, esperaba que pudiera contarme algo sobre el ojo. También, me gustaría escuchar algunas de sus historias. Viajar a otras tierras, cosas gigantes y... Tal vez sobre cómo era pelear en su día. Solo por la historia, obviamente. La historia... Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo. No todos los prisioneros de Odin son tan encantadores y locuaces como yo. No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí. Sí. ¿Ese terremoto de antes, crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles. Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimble Bulter, quizás los terremotos también lo sean. Sí, puede que tengas razón, muchacho. Otreus, mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nid Abelir, hermanos. ¡Ey, venanos! Oh. Están, ah... huyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta. ¡No! 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 Gracias por ver el video